¿Qué es el factor de la ratificación? Tiempo y el hermetismo. Es decir, Luis Abinader sabía que tenía un compromiso ineludible con el grupo de Santiago, más en concreto estoy hablando de Manuel Estrella, y que él en su foro interno, aunque incluso no se lo comunicase al propio Manuel, sabía que tenía que seguir siendo Raquel Peña la candidata vicepresidencial. Pero tenía que jugar con el tiempo. Porque no es lo mismo informarle a Hipólito y Carolina, faltando cuatro meses para las elecciones, que la candidata es Raquel, a decírselo varios meses o muchos meses antes, cuando ya Carolina entendía que ella tenía que abandonar la alcaldía y enfocarse en su proyecto presidencial, siendo la candidata a vice, contando con el apoyo de Luis Abinader. O sea, si en ese momento Luis Abinader le salta con ese Hipólito, era literalmente declararle la guerra. El presidente tenía primero que hacer un trabajo de campo con el propio Hipólito para llevarlo a un punto en el que sea incluso el mismo Hipólito que hable con Carolina y le diga, mi hija, tú tienes que seguir en la alcaldía. Entonces, una vez zanjado esto, ya es mucho más propicio hablar de Raquel como la candidata vicepresidencial y traerle tranquilidad a Manuel Estrella. Una tranquilidad que a su vez le trae también sosiego al presidente. ¿Y por qué? Y aquí es donde viene, en medio del análisis, después del titular, a través de Quique Antunde, que Raquel Peña sigue siendo candidata vicepresidencial. Aquí es donde viene la revelación. Fruto de una reflexión. Manuel Estrella no es el típico empresario dominicano que depende de los políticos o de los presidentes para hacer fortuna. Manuel Estrella le dio un giro a ese asunto. Drástico. Haciendo que sea al revés. Si usted es presidente de República Dominicana y quiere brillar con grandes obras, usted sabe que tienen que tocar la puerta de Manuel Estrella. Porque sus obras, amén de lo que diga el ingeniero Albuquerque, que si son sobrevaloradas o no, en fin. Ahora, hay que decir la verdad. Manuel Estrella es el único empresario que le garantiza a cualquier presidente, Leonel, Hipólito, Danilo y Luis, que la gran obra que le delegan, él la va a entregar y el presidente va a quedar bien con la población. Porque Manuel Estrella ha logrado crear un networking internacional que le garantiza tener acceso a los materiales y también al know-how para hacer una obra que quede bien. Eso por increíble que parezca, ni los propios Pichini han llegado a ese nivel. Entonces, eso hace que la relación de poder de cara a Manuel Estrella se invierta. Y que ya no sea el empresario que necesita al presidente, sino el presidente que necesita al hombre de negocios para quedarle bien a la población. Ahí es donde con Manuel Estrella se invierten los papeles. Digo todo esto para que usted comprenda por qué razón o a razón de qué, más bien, era ineludible el compromiso del presidente Luis Abinader con el grupo de Santiago, capitaneado por Manuel Estrella. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Asumo que en este breve análisis y o reflexión ustedes han sido precisamente eso. Buenos entendedores. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Lo chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón. Y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene. Y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. Michael Miguel le saca en cara a Leonel que el expresidente no ha tenido las gónadas para enfrentar toda una cadena. De hecho, la gran cadena de acusaciones que durante tantos años han pesado sobre la espalda de Leonel. Imaginen los tucanos. Imaginen el caso más reciente de Quirino, pero imaginen incluso el caso Peme, que fue el primer gran caso que le explotó a Leonel y fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Y lo que muchos no saben es que el gran instigador de ese caso fue el compañero de partido de Leonel, Danilo Medina. Pero ese es otro tema. Entonces, Michael Miguel dice que él no va a votar por Leonel porque el exmandatario nunca ha dado la cara a eso. Y que esto es muy distinto a la costumbre, a la cultura política de otros países con Estados Unidos a la cabeza, en donde en efecto los presidentes sí tienen sí o sí que dar la cara. Ahora bien, y esto no es defendiendo a Leonel, sino caramba, colocando las cosas como son. Michael Miguel, no el farandulero, sino el comentarista político. Michael Miguel, no el hombre de temas superficiales, sino el hombre culto, hace una crítica que caramba, sí, es interesante. Ahora bien, la realidad por su nombre. En República Dominicana, las acusaciones en el ámbito político obedecen más a las agendas de los ataques de las distintas agencias que trabajan comunicación política, más que a la realidad misma. O sea, que de repente usted ve que hay una cadena, un tema viral, mucha gente sazonándolo, y usted cree que eso obedece a una preocupación genuina, a una indignación orgánica. Pero no, mentira. Fue que soltaron 15 millones de pesos, lo distribuyeron ahí entre qué sé cuántos comentaristas, e hicieron viral ese tema, lo convirtieron en un tema tendencia. Pero en verdad, ese tema no afecta la dinámica nacional, que es lo que yo digo que pasa con la corrupción, que no es un gran tema. El gran tema aquí es nuestro conflicto fronterizo con el vecino. El gran tema aquí es la inseguridad ciudadana. El gran tema aquí es la falta de garantías jurídicas. El gran tema aquí es, señores, la problemática del ascenso social a través de la meritocracia que no está garantizada en este país, que condena al pobre a seguir siendo pobre, y que permite que el parásito, el parásito es el que hizo lobby, el que heredó, qué sé yo, siga ocupando posiciones de poder a nivel empresarial. Pero el individuo que conoce el terreno, el individuo que tiene la experiencia, pero que no tiene ese abolengo, está condenado a ser un supeditado, está condenado a ser un enajenado social. Esos son temas sensibles en verdad. Son temas que aportan al desarrollo del país. Pero bueno, entonces, él dice que el presidente Fernández, o el expresidente Fernández, tiene que dar la cara. Que nunca lo ha hecho, que siempre ha escapado. Pero mira, Michael Miguel, y creo que esto tú lo sabes. Aquí la narrativa política es un asunto de agendas de comunicación. Es un asunto de que si fulano le cae bien o mal a tal o cual empresario. Y lo segundo es que si un expresidente se pone a enfocarse en responder los ataques que se hacen en su contra, adivina qué. Ese expresidente no tendrá tiempo para enfocarse en todo lo que tiene que ver con retornar al poder. ¿Qué son otras cosas? Miren, por ejemplo, cómo la primera dama recientemente le dio un fuetazo a Leonel, Raquel Arbaje, del cual el expresidente aún no se ha levantado. ¿Pero por qué? Bueno, porque quizás de repente se le pasó el dato que reveló Raquel Arbaje ahí. Entonces, Michael Miguel, perfecto. Ni tú ni yo votaremos por Leonel. Pero tenemos que reconocer que salir a contestar todas las acusaciones de corrupción que se hacen en medios de comunicación no es la forma más inteligente y sensata de enfrentar esos debates que no se arman. Los arman. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!